¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes en este martes de mesa de análisis de cartera de El Universal. Hoy vamos a hablar sobre el presupuesto. Lo acaban de entregar hace unos días y justamente hay algunas pues cosas en donde se le dan más recursos. A algunos sectores, pero en otros se le reducen. Así es que también estaremos hablando sobre los precios que están colocando para el petróleo, para el tipo de cambio, expectativas de crecimiento, entre otras muchas cosas, Toño, que es necesario evaluar, analizar para ver qué pudiéramos ver de crecimiento en el 2024, Toño. Muy buenas tardes. Así es, Ibet. Muy buenas tardes a todos nuestros amigas y amigos que nos acompañan en esta mesa de la sección cartera de El Universal. El último paquete económico de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como bien decías, muchos análisis que hacer sobre lo que estamos viendo en este documento. Ya lo destacaba el secretario de Hacienda el viernes pasado, Rogelio Ramírez de la O, el mayor gasto social. Así que en un año electoral también hay que olvidar ese factor. Así que tenemos a dos especialistas ya invitados de la Casa de El Universal. ¿Qué te parece si los presentamos, Ibet? Claro que sí. Tenemos a Sofía Ramírez Aguilar, quien es directora general de México. ¿Cómo vamos? Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ibet. También está Luis Fonserrada Pascal, quien es analista económico, entre muchas otras cosas que hace Luis. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto estar con ustedes, Ibet, Antonio. Sofía, ya tenemos el paquete. Lo fueron a entregar al Congreso el viernes pasado. Ya tenemos cuatro días. Pero dinos, ¿a dónde se está centrando la mayor parte de los recursos para el 2024? A ver, creo que la parte más relevante es que tenemos un paquete que pareciera en muchos aspectos tener un tono electoral. Entonces, creo que respondiendo a tu pregunta, estamos viendo cómo hay un gasto social muy importante. Y el gran asegún que yo estoy viendo, que en México estamos viendo, es que no existe un respaldo tributario ni de finanzas públicas de mediano plazo, vaya, medianamente sanas, que puedan sustentar la trayectoria de gasto que estamos viendo ahorita. El espacio fiscal prácticamente se agotó. El CIEP, esta asociación civil que monitorea el gasto público hace un par de horas, decía en su conferencia de prensa que no había ya más espacio fiscal. Y creo que una parte muy importante de todo esto está justamente en entender de dónde viene la recaudación y cómo, de manera implícita, la Secretaría de Hacienda ya está indicándonos dos cosas. Uno, posiblemente una reforma fiscal en los próximos años para la próxima administración. Y número dos, que el crecimiento por el new sharing parece irse diluyendo y agotando en los próximos años, lo cual parece ser uno de estos grandes desaires, porque parte de toda esta recuperación económica y esta recaudación que hemos estado viendo en los últimos años, sobre todo en el último año, tienen que ver con el dinamismo económico vinculado a las cadenas de suministro con América del Norte. Entonces, si desde Hacienda empezamos a ver que ya eso se empieza a desdibujar, dos asteriscos, reforma fiscal en puerta, porque el espacio fiscal se agotó, y punto número dos, pues un deterioro, digamos, del impacto en el new sharing, y lo que eso conlleva, digamos, para las finanzas públicas, que en resumen es, pues, menos ingresos tributarios. Luis, pues siguiendo en línea con el comentario inicial que nos hace Sofía, ya los análisis, el CIEP, como bien mencionaba ella, pero hemos escuchado a instituciones desde BBVA, Banorte, Moody's, Fitch, alertando sobre justo esto, se acabó el espacio fiscal y el gobierno que entra la va a tener bastante serio, según los primeros análisis que estamos viendo, Luis. Sí, a ver, la propuesta de presupuesto del gobierno para el año próximo, sabíamos que venía un gasto excesivo, nos lo esperábamos, por ser un año electoral, eso era evidente, pero tal vez lo que sorprendió es el gran gasto excesivo, mucho mayor que el ingreso, efectivamente, y alcanzando un déficit como proporción del PIB de 5%, un poco más de 5%. Sin embargo, Hacienda, al mismo tiempo, el subsecretario, decía que, dado que iba a haber una reducción de la deuda y un crecimiento importante del PIB de alrededor de 3%, la deuda como proporción del PIB no solamente nos incrementaría, sino bajaría un poco. Esto parece difícil de lograr y déjame comentar que la deuda como proporción del PIB pues es una medida muy generalizada, a mí no me gusta mucho porque tiene muchos inconvenientes para los países más desarrollados tiene más sentido, en los nuestros tiene menos, porque tenemos una gran informalidad en nuestro país, no todo el mundo paga impuestos, y por lo tanto, el PIB no es un buen indicador de los ingresos del gobierno. En los países desarrollados, sí. Cada vez que hay un nuevo empleo, alguien nuevo paga impuestos. Acá no. Acá puede incrementarse mucho el empleo sin pagar impuestos. Entonces, aunque crezca el PIB, pues no es un buen indicador de las finanzas públicas o de la sanidad de las finanzas públicas. En ese sentido, la relación deuda-PIB, bueno, es un indicador, yo creo que poco confiable en casos como el de los países en desarrollo por la informalidad que existe. Sin embargo, un incremento de un par de puntos o tres puntos, ellos suponen que se va a reducir, no pareciera prender ahí un foco amarillo muy alarmante, pero hay algunos factores que van en contra o claramente pueden impedir que eso suceda. Primero, si la caída en la economía americana que puede ser importante, probablemente no con una recesión, pero sí una reducción importante en su tasa de crecimiento, pues nuestra tasa de crecimiento será menor también. Entonces, a lo mejor ni siquiera alcanzamos el 3, nos quedamos en un 2 o menos de 2 y eso sin duda sí implicaría menor recaudación, lo que incrementaría el déficit. De otra parte, la plataforma de producción de petróleo es muy optimista, lo que también implica que los ingresos seguramente serán menores. De otra parte, la inflación tal vez también es un poco optimista y eso quiere decir que en términos reales los crecimientos serán menores también. Entonces, estos y otros factores creo que sí nos pueden llevar a un déficit en general, deja como proporción del PIB o no como proporción del PIB superior. Y déficit es sinónimo de deuda. Por lo tanto, un mayor déficit es mayor deuda. Y ya ha habido un gran endeudamiento del gobierno en todos estos años, lo que quiere decir que seguramente se incrementará más. Muchas gracias, Luis. Bueno, le damos la bienvenida a Miguel Ángel Tavares del Colegio de Contadores Públicos de México. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado de saludarles. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sofía, para seguir un poco con lo que nos comentaba Luis, no sé si tendrás algún comentario. Y la otra, lo que estamos viendo también, aparte de que es un presupuesto, digamos, claramente electoral, vemos que se destinan recursos a las obras emblemáticas. Incluso son presupuestos mucho más altos que, digamos, el presupuesto para temas de salud, seguridad pública, entre muchos otros. ¿Qué nos pudieras comentar? Pues mira, no es algo que sorprenda, también es algo que veníamos ya previendo porque el gobierno ha sido muy claro, el presidente, desde el inicio de la administración, tenía muy claro que él quería entregar obras de infraestructura o obras insignia de su gobierno terminadas. Creo que aquí lo que nos preocupa es que estemos pagando dos, tres, cinco, siete veces más por la terminación de las obras. En concreto, me refiero a Tren Maya, Dos Bocas, hay tramos del Tren Maya que todavía no están, ya no digas terminados, ni siquiera empezados. Hay muchos problemas con lo del piso. Hay muy poca transparencia respecto a la rentabilidad social de la refinería. Vemos cómo ha caído la refinación, cómo la plataforma petrolera sigue estando 400 mil barriles diarios por debajo de los dos millones que se nos vienen prometiendo año con año desde el principio de la administración. Entonces, pareciera que estamos invirtiendo en rubros donde no necesariamente vamos a ser ni más competitivos ni estamos permitiendo que ingrese mayor inversión privada. Entonces, el problema no está en la inversión en infraestructura. Hemos visto en meses recientes cómo el Inegi nos ha reportado un verano intensivo en la actividad industrial de la construcción, lo cual, pues una primera instancia sería que bueno, y sobre todo en el sureste, porque si no tienes infraestructura básica, pues no tendrás desarrollo. El problema está, una vez más, en que estamos destinando inversiones únicas muy importantes de montos muy relevantes a un espacio que no sabemos si va a ser socialmente rentable, que al final del día de eso se trata la infraestructura pública. Ok, Miguel Ángel, preguntarte, bueno, si bien el presidente López Obrador, la misma Secretaría de Hacienda ha sido enfática que no habrá nuevos impuestos para el año próximo, el último año de su gobierno, ¿hay algo que desde los contadores les llame la atención del paquete económico del año próximo? Por supuesto que hay mucho que hacer. Justamente el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, liderado por la contadora, la doctora Laura Grajeda, se presentaron cinco propuestas de ajustes, sin duda respetando el mandato o la pretensión de no generar reformas. Cinco ajustes, esencialmente en materia de cumplimiento, el dictamen fiscal, como muchos de ustedes sabrán, es un instrumento que coadyuva a la fiscalización de los contribuyentes por parte de las autoridades y en el año 2022 hubo varios problemas de cumplimiento que incluso llevó a mesas de negociación que lamentablemente no prosperaron. Concretamente estamos hablando de que el dictamen se elimine el alcance de las operaciones aduaneras, donde se responsabiliza en cierto sentido al dictaminador de esas obligaciones por parte del contribuyente. Segundo, el poder considerar que el dictamen como un instrumento que califica el ejercicio inmediato anterior se ha presentado no en el mes de mayo, sino en el mes de julio, como históricamente se había utilizado, ¿no? En esquemas reportables que ustedes sabrán son operaciones donde los contribuyentes están obligados a revelar a través del asesor fiscal correspondiente todas aquellas operaciones que así lo merezcan y que requieran de especial atención por parte de la autoridad y esto desafortunadamente no tiene una claridad del todo para ver el alcance y por lo tanto en esta disyuntiva existen posibilidades de error muy amplias para los contribuyentes y desde luego para los responsables de reportarlo en materia de colegiaturas ustedes sabrán los que tenemos hijos pues quisiéramos amortiguar un poco o un mucho el costo de mantener una educación privada tenemos más de 10 años con un con un estímulo que beneficia a los contribuyentes personas físicas que disminuye la base fiscal ya al final de todos los ingresos y esto es muy benéfico pero lamentablemente después de 10 años no no tenemos una actualización por ejemplo como inflación como si lo es cada año en materia de derechos o incluso en materia de 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 otros conceptos las colegiaturas por ejemplo no incluyen no incluyen educación superior que a veces es lo que más cuesta y es lo que estamos proponiendo que también se incluya el costo de esta de estas colegiaturas y finalmente eliminar o ajustar de algún modo el la responsabilidad del contador público que certifica ese dictamen parecería que hay una cierta a la letra de las disposiciones fiscales hay una cierta corresponsabilidad que lamentablemente no puede no puede recaer en el en el auditor cuando este solamente opina sobre la razonabilidad de los estados financieros más no sobre la veracidad de las cifras entonces son estos estas propuestas para el 2024 ya se plantearon están publicadas en la página del instituto y desde luego en el colegio de contadores de México de la ciudad de México compartimos completamente esta postura muchas gracias Miguel Ángel Luis tipo de cambio lo están poniendo en 17.10 pesos por dólar pero sabemos que si bien cuando si se deprecia el bueno si el si el peso pierde esa fortaleza van a tener más ingresos por algunas por las exportaciones petroleras pero la deuda hay que pagarla ya y se paga en dólares no en pesos que tan probable es que si se mantenga esta este objetivo o esta meta de 17.10 pesos yo creo que que es algo que puede ser factible al menos en la primera parte del año algunos colegas creen que puede depreciarse un poco más el peso pero va a depender de varias cosas o sea no es tan inmediato las tasas de interés se van a seguir manteniendo altas tienen algún efecto no es el elemento más importante para determinar la demanda por pesos pero algún efecto tendrá y las tasas van a seguir muy altas el resto del año indudablemente la reducción generalizada en la actividad económica en Estados Unidos y eventualmente nuestra economía podría tener algún efecto dependiendo de lo que suceda con las otras economías en el mundo pero es muy probable que todas sigan el mismo la misma tendencia entonces nuestro déficit en cuenta corriente es absolutamente insignificante alrededor de un punto del PIB que esa sería tal vez la principal razón por la que el tipo de cambio pudiera tener un movimiento importante la cuenta comercial también bien por lo tanto en términos de balanza de pagos que son los fundamentos digamos del tipo de cambio no se ve un riesgo y además tenemos 200 mil millones de dólares de reservas a mí me parece que el tipo de cambio que plantean puede darse no lo veo como un peligro de hecho ya ese tipo de cambio implica un incremento efectivamente sus ingresos por lo que comentaste Ivette por los precios del petróleo y aunque hay que tener presente que también compramos petróleo y petrolíferos y de hecho tenemos un gran déficit petrolífero hace mucho que México dejó de ser un país petrolero hoy importamos más del 50% de la gasolina que se consume en México es decir cada vez que le ponemos gasolina al auto la mitad de esos litros que le ponemos vienen del exterior entonces pues eso se compra también y si el precio del dólar sube pues nos cuesta más el 17 y tantos que está ahí parece un equilibrio razonable diría yo que no afectaría la balanza de pagos y y en el margen daría un muy pequeño ingreso adicional por los ingresos petroleros perfecto Sofía pues ya los análisis también que se han hecho en estos días del paquete económico pues están poniendo otra vez sobre la mesa la necesidad de tener una reforma fiscal que le tocaría al siguiente gobierno es la verdad es poco probable que este presupuesto tenga mayores cambios en el congreso dado como está constituido etcétera siendo un año electoral tú ves la posibilidad de que realmente hacia la próxima administración haya un cambio de este tipo que se ha venido postergando por años yo creo que más que una voluntad va a tener que ser una necesidad a ver ojo cuando hablamos de reforma fiscal no solamente significa subir impuestos antes de hablar de la subida en las tasas impositivas hay muchos rubros que se tienen que revisar dentro de la política fiscal que también aplican en criterios como reforma fiscal empezando por la revisión del gasto hay que identificar en qué estamos gastando y si en lo que estamos gastando está teniendo los resultados correctos en concreto me refiero a la política social no necesariamente a las pensiones pero el hecho de hacerlas universales lo hemos platicado en distintos momentos con Ivette y con distintas colegas periodistas hemos estado revisando que la universalidad de los programas se está cumpliendo y eso es un problema porque se está descobijando en mayor medida a los hogares de menores ingresos y se está cubriendo atendiendo a hogares que tal vez no necesitarían de ese gasto social ese es el primero el segundo es hablábamos hace un momento de la inversión estamos invirtiendo de manera correcta o no resulta que además estamos invirtiendo 11% menos de lo que se invirtió en el paquete anterior antes de todas las revisiones no estoy hablando de los ajustes que en efecto se han venido haciendo pero creo que es importante tener en cuenta que necesitamos primero revisar en qué estamos gastando y hacia adelante la viabilidad de que cada incremento en el gasto venga respaldado pues por una fuente de financiamiento eso respecto al gasto pero luego vámonos a la parte del ingreso bueno de dónde están viniendo los ingresos y de dónde nos están faltando recaudar ciertamente el colegio de contadores nos podrá indicar mejor pero hay muchos rubros donde todavía podemos ver que la tasa efectiva de recaudación no es necesariamente igual a la tasa que marca la ley me refiero a que tenemos tasas competitivas en términos de la OCDE pero no estamos recaudando ni cercanamente lo que tendríamos que recaudar con esas tasas eso te habla pues de prácticas de desde impago hasta algunas deducciones indebidas algunas revisiones que tienen que ir con una segunda aproximación para entender quién no está pagando y quién tendría que pagar más esa es una segunda cosa una tercera cosa es ampliar la base grabable hemos escuchado y hemos visto que en otros ejercicios se habla de que el RFC sea obligatorio para todas las personas mayores de edad es una gran iniciativa y sin embargo en la implementación pues simplemente hizo agua porque no venía acompañada de una estrategia que permitiera que fuera atractivo interesante y sobre todo económicamente viable digamos para que las y los jóvenes se inscribieran en el registro federal de contribuyentes y eso conllevara un beneficio para las personas en lo individual pero también como mencionaba Luis no se está haciendo nada para hacer un mercado laboral mucho más formal y por lo tanto que permita recaudar ya rápidamente me voy a la parte de la recaudación local tenemos que hablar de una revisión del predial tenemos que hablar de una recaudación a nivel local para hacer sustentables las finanzas públicas y finalmente podríamos estar hablando de una revisión en términos de elevar las tasas que marca la ley ¿por qué? porque no sirve de nada subir las tasas si con ello vas a generar mayores evasiones mayor informalidad pues al final lo que importa es que exista una mayor recaudación para que haya un mejor gasto entonces va todo eso junto y sí sin duda creo que en este momento ya no hay espacio fiscal y va a tener que haber una revisión fiscal a fondo que no se va a poder postergar bueno pues prácticamente no digas un sexenio sino ni siquiera varios ejercicios más Sofía y me gustaría preguntarte el crecimiento para el 2024 ¿tú ves posible llegar a este 2.5 a 3.5 este rango? Mira el rango es eso un rango en las revisiones en las estimaciones puntuales este año habíamos tenido un 3% que se mantuvo en la revisión de los criterios de abril y luego en este nuevo paquete pues se ve que el rango es el mismo para el próximo año y sin embargo la estimación puntual está en 2.6% eso es justamente lo que yo hablaba al principio me parece que estamos viendo un deterioro de las expectativas por parte de la propia Secretaría de Hacienda que tiende a ser muy optimista respecto al crecimiento respecto al impacto que está teniendo pues todas las nuevas inversiones y de nearshoring creo que tenemos que tomar en cuenta lo que mencionaba hace un rato Luis Fonserrada sobre qué va a pasar con la economía norteamericana todo el mundo prevé que a principios del próximo año va a haber una desaceleración importante y eso va a implicar que en el lado de las manufacturas y todas las cadenas de suministro que están en México en servicios de logística seguros financieros etcétera va a haber también una desaceleración porque nuestra economía está íntimamente compenetrada con la norteamericana entonces en la medida en la que veamos que Hacienda está previendo una desaceleración en el estimador puntual de crecimiento para el próximo año creo que es una primera banderita que tendríamos que tomar en cuenta porque obviamente eso va a impactar por un lado la recaudación que a diferencia yo sí creo que es pues tal vez no muy preciso pero un buen indicador de cuánto se va a recaudar aunque insisto creo que ya revisamos todas las razones por las cuales pues no se puede decir que es uno a uno pero número dos creo que tenemos que tener muy en cuenta que el dinamismo de nuestra economía al estar tan vinculada a las cadenas de suministro con Estados Unidos pues tiene que voltear a ver qué va a pasar con la economía norteamericana pero también con la política norteamericana que el próximo año tiene elecciones al igual que tenemos en México y de quien gane del lado norteamericano también va a depender mucho de la relación comercial o por lo menos los términos en el discurso de esa relación comercial y las expectativas de los inversionistas a futuro que al final de cuentas acaban impactando también en el tipo de cambio recordemos que el tipo de cambio pues depende de un lado de los dólares que entran en efecto como decía Luis todas las exportaciones en términos petroleros vamos perdiendo pero también de las expectativas de esas inversiones a futuro que son pues todos estos movimientos que hemos visto que de repente hay aversión al riesgo y el peso pierde terreno no es que el peso esté perdiendo digamos relevancia es que el mundo está yéndose a refugiar sus capitales en Estados Unidos entonces son muchos los elementos que confluyan es un mundo sumamente volátil el que estamos enfrentando y en el que estamos viviendo no nuevo no este año pero creo que el hecho de que tengamos estas importantes banderas rojas por ejemplo que tengamos una estimación de menor recaudación y mayor gasto y por lo tanto estemos esperando un mayor endeudamiento así sea en pesos porque el 80% de la deuda está en pesos sigue siendo un tema relevante porque además bueno la inflación va para abajo pero las tasas de interés se mantendrán altas por un buen rato todavía dado que la inflación pues no acaba de confluir a los rangos que se necesita y recordemos que pues ahorita estamos abajo del 5% pero muy rápidamente esto podría revertirse si no empezamos a mantener mucha atención o el banco central no empieza a mantener mucha atención a que esta disminución en la inflación pues sea sostenida en el tiempo entonces vamos a tener financiamiento caro gran proporción de la deuda en pesos tenemos una sobreestimación que en el crecimiento aunque me parece que hay que tomar en cuenta que la propia hacienda nos está alertando que se va a desacelerar la economía y me parece también importante que tengamos en cuenta que el incremento en el gasto tal como se planea en este momento pues pareciera que más adelante se vuelve a balancear el endeudamiento y por lo tanto hacienda parece también estar indicando en letras chiquitas y detrás de las tablas que es muy probable que se espere que haya una reforma fiscal para la próxima administración Sofía muchísimas gracias sabemos que tienes otro compromiso así es que te agradecemos de antemano si en algún momento te tienes que desconectar y lo entendemos perfectamente muchísimas gracias Miguel Ángel ¿quieres comentar algo sobre este tema de reforma fiscal? estás en mute Miguel Ángel sí justo complementando lo que atinadamente comparte Sofía fíjense ustedes que en el paquete económico se hace un señalamiento de que la recaudación alcanzará un máximo histórico del 14.4 casualmente tengo los datos del último informe de justamente la OCDE a cifras del 2020 y México se reporta con una recaudación o se reportó en aquel entonces del 17.9 y esto pues ¿qué nos indica? pues que estamos por debajo de la muy por debajo de la de la media en América Latina que es del 21.9 y mucho más por debajo del promedio global de la OCDE que es del 33.5 por ciento con respecto del PIB pero ahondando un poquito más en relación con las tasas que que también estaba señalando la tasa del imposo de la renta hablando de empresas es del 30 por ciento como todos lo sabemos personas físicas pueden alcanzar hasta el 35 por ciento pero aquí los grandes jugadores en términos de recaudación son las personas morales y el grupo de grandes contribuyentes que en conjunto de acuerdo con el último informe tributario de gestión del SAT alcanzan el 71 por ciento de toda la recaudación global el resto son todos los contribuyentes y ahorita hablamos un poco de cómo se configura esta población de contribuyentes y qué pasa con las tasas justamente la estudio que un estudio que hizo el Banco Mundial refleja que la tasa promedio para América Latina y el Caribe es del 26.2 estamos por encima América del Norte está en el 26.8 por ciento y esto de algún modo pues refleja que efectivamente tenemos una tasa del impuesto nominal alta pero la tasa efectiva parece que no está dando resultado es decir habrá una tasa alta pero la base fiscal que probablemente esté reflejando el grupo de contribuyentes no es la que espera el gobierno si bien es cierto que hay tarea que hacer para poder alcanzar cuando menos esa pues esa tasa del 17 el 21.9 que es el promedio para América Latina de recaudación y no quedarnos con el 14.4 que proyecta el próximo año el gobierno creo que se tienen que trabajar desde dos puntos desde dos frentes el primero sin duda es incrementar la base de contribuyentes es decir de esas dos millones trescientas mil personas morales y un poco más incluyendo a los grandes contribuyentes parece que hay un sector de la población que todavía no se incorpora a la formalidad y eso es tarea eso es un pendiente que tiene todavía que cubrir la administración pública por otro lado las reformas fiscales que hemos vivido de dos mil catorce a la fecha pues han conformado una serie de instrumentos de gestión tributaria que la autoridad ha hecho valer de manera efectiva peso a peso y eso lo reflejan los mismos informes que trimestralmente nos comparte el SAT es decir por cada peso por ejemplo de recaudación pero por cada 100 pesos recaudados al fisco le cuesta cerca de 26 centavos perdón 37 centavos por otro lado el gobierno ha implementado pues ha utilizado y bastante bien la plataforma digital y electrónica es decir el tráfico de CFDIs que se generan por las transacciones que hay entre contribuyentes ha sido la materia prima que ha utilizado de manera muy muy atinada por parte del gobierno y eso le permite leer prácticamente en línea cualquier incumplimiento o desviación entonces con esto creo que tenemos pues dos tareas pendientes uno incrementar la recaudación no cobrándole a los mismos no incrementando la tasa de los mismos sino más bien buscar la incorporación al régimen de formalidad de los que no pagan los contribuyentes y segundo sin duda el IVA ha sido un impuesto muy apetitoso para grupos políticos grupos de interés que de alguna manera pues buscan algún interés particular pero fíjense ustedes que justamente el Banco Mundial en un estudio que hizo en octubre del año pasado señala que en México todavía hay hay espacio para incrementar la recaudación en materia del IVA esto no significa que tengamos una tasa baja o alta esto significa que la recaudación esperada como un impuesto indirecto que es el IVA debería de generar una recaudación mayor y esto se explica por dos razones uno al ser un un impuesto de consumo evidentemente la recaudación se da de manera natural sin embargo las exenciones o las tasas del 0% o inferiores a la tasa general tienen afectación con eso no estoy diciendo que se tenga que grabar alimentos y medicinas con eso lo que estoy tratando de señalar que hay espacio y hay de acuerdo con este estudio que hizo el Banco Mundial y que vale la pena revisarlo de otra forma también el el contribuyente de a pie pues si tiene sin duda que buscar alternativas de optimización tributaria sin llegar a pensar en una evasión pero esto ha sido prácticamente ya terreno explorado terreno ya conocido para la autoridad y por tanto hoy día cualquier contribuyente que pretenda hacer o generar una una evasión ya es materialmente imposible ya con los FDIs es prácticamente imposible entonces pensar en una reforma en este sentido que mejore o encarezca los requisitos que deba cumplir cualquier contribuyente parece que no es por ahí el camino creo que el camino sería más bien incentivar la inversión regresar a los pues a los estímulos ustedes recordarán que teníamos un estímulo de desarrollo investigación de tecnología que retornaba el 30% de todo el gasto e inversión como crédito para el impuesto eso prácticamente ya es letra muerta teníamos por ejemplo la deducción acelerada que por ahí de los años 95 a 97 se creó el ARE el acuerdo de la recuperación económica que permitía a los contribuyentes deducir un gran porcentaje de una inversión y el remanente deducirlo a tasas normales estos son los conceptos que atraen inversión y tampoco tenemos que inventar el hilo negro recordarán ustedes también que en el 2018 hubo una reforma en los Estados Unidos creando el concepto GILTI en donde en suma retiene e incentiva la retención de inversiones en Estados Unidos pero también el retorno de las operaciones a ese país entonces creo que son ejemplos de lo que tenemos pendiente como país y sin duda pues destacar pues que tal vez estas propuestas todavía hay tarea pendiente y pues ya veremos más a futuro muchísimas más gracias Miguel Ángel y bueno como verán se nos fue el tiempo como el agua así es que por favor conclusiones breves sobre lo que vamos a esperar para con este paquete presupuestal a 2024 empieza Luis Sofía y luego ya Miguel Ángel como no con gusto creo que hacia mediados del año próximo si se mantiene este ritmo de gasto con un incremento importante de la deuda es muy probable que tengamos una revisión por parte de las calificadoras al menos en términos de perspectiva si no es que incluso una degradación de la calificación de otra parte en la siguiente mitad del año dependiendo de cómo vaya la tasa de crecimiento en Estados Unidos si podríamos tener un par de trimestres negativos no una recesión pero si un par de trimestres negativos probablemente o al menos uno desacelerando la economía si esto sucediese pues la recaudación va a ser menor y el déficit se va a incrementar más exacerbando toda esta situación que hemos comentado Sofía Gracias creo que cerraría con un ángulo social me parece muy importante que estemos conscientes hacia dónde estamos destinando los recursos insisto no estoy hablando que sea injusto simplemente estoy diciendo que todo gasto tiene que venir acompañado con una fuente de financiamiento me parece relevante destacar varios rubros en ese sentido el primero es somos una población que está envejeciendo en ese sentido pues tenemos un incremento de casi el 12% en el gasto en pensiones estoy hablando de contributivas y no contributivas esto pues es el doble según los cálculos del CIEP al gasto en salud y es el 22% del gasto neto de 2024 esa es una parte la otra parte es que en el ramo de bienestar se están destinando para el programa de apoyo a niños y niñas hijos de madres trabajadoras pues el 0.6% de todo el gasto total del ramo bienestar mientras que en el ramo de pensión es el 85.5% estamos otra vez poniendo todas las toda la carne al asador en el rubro de adultos mayores y estamos descuidando de manera muy importante a las infancias porque además pues finalmente con esto cierro tenemos un rezago muy importante en términos de acceso a servicios de salud hemos estado viendo pues como está cambiando toda la estructura del sector salud estamos hablando que la secretaría presenta un recorte del casi 60% por la asignación de programas y se están yendo a bienestar estos 128 mil millones de pesos eso no es que esté mal simplemente pareciera que hacer este tipo de modificaciones por segunda vez en la administración a un año del cierre pues no necesariamente va a arrojar resultados y en el rubro de educación creo que esto también vale la pena destacar que solamente se está incrementando 3% el recurso que se está asignando estamos hablando de que la CEP tendría un presupuesto de 426 mil millones de pesos y esto pues realmente es poco en función de varios rubros en primera pues que tenemos todavía que atender el tema de la pandemia no acabamos de aquilatar yo que soy madre de familia el impacto que esto tuvo en la calidad de la educación y en la salud psicosocial y psicoemocional de los niños y niñas de este país y por lo tanto creo que ahí hay un tema muy importante entonces en resumen tenemos un gasto muy concentrado hacia pensiones no contributivas hacia una población que está envejeciendo con insuficiente gasto en educación con insuficiente gasto en salud con una merma importante en las estimaciones de crecimiento y un incremento muy importante en el gasto y por lo tanto eso nos va a llevar hacia adelante a pensar en una reforma fiscal que tenga que contemplar una redistribución del gasto y también en estrategias de incremento en la recaudación que como ya nos comentaba el colegio de contadores pues realmente existe un margen todavía antes de empezar a querer elevar las tasas entonces creo que con eso me quedo es un presupuesto de cierre de administración bastante consistente y preocupa sin duda el incremento que se espera tener en los recursos por medio de deuda muchísimas gracias Sofía Miguel Ángel pues en síntesis pues no hay reforma lo confirmamos no hay reforma fiscal prácticamente nos quedamos en el mismo capítulo del año pasado si hay tarea que hacer y pues bueno pues no no hay ahorita algo de qué preocuparse por el lado de los contribuyentes perfecto pues muchísimas gracias Luis ya se tuvo que retirar Sofía mil gracias Miguel Ángel Tabarra mil gracias también un tema que va a seguir dando de qué hablar en los próximos días así que estaremos pendientes muchísimas gracias Ivete pues nada nada más nos veremos hasta el próximo martes en otra mesa de análisis de la sección cartera de El Universal y gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo en esta transmisión y los invitamos a que permanezcan en las diversas plataformas de El Universal muchísimas gracias Sofía y Miguel hasta luego buena tarde hasta luego